Música Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en Youtube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos una ocasión super especial debido a que por fin ha acabado Nier Automata 1.1a, o la primera parte podríamos decir. Y como no puede ser de otra manera, vamos a dedicarle un programa, esperamos, a la altura de vuestro tiempo y del nivel del anime. Para cumplir esta tarea sería totalmente imposible si no contásemos con la mejor voz, ya que me acompaña por primera vez en esta segunda temporada la voz más experta. Es un placer introducir a Victoria, alias Rokuso3, ¿qué tal? Buenas, pues nada, con muchas ganas de estar aquí otra vez, de volver al mesón y muy contenta. Qué maravilla, además tenemos eso, celebración, está bien cuando pasan estas cosas, cuando acaba un anime está bien, porque últimamente entre los Battle Pass, la Activision Blizzard y todo esto, casi que me enveneno la lengua cuando hablo. Así que, que hoy sea, vamos a celebrar que acaba un anime de manera espectacular, también que las personas que sean fans de Nier están de absoluta enhorabuena por cosas como el concierto, el Grimo a Nier sale el mes que viene. Joder, bien alimentados todos, ¿eh? Totalmente, totalmente, y es que al final, bueno, han ido poniendo cositas de Nier poco a poco, le cambiaron la fecha al Grimo a Nier, no sé, casualidad, veremos. Va a ser fenomenal, la verdad. Pues Victoria, si queréis empezamos, bueno, pondré un aviso de cuándo empiezan los spoilers, no sé cuándo van a empezar, honestamente. La canción con la que hemos abierto este programa dura unos 3 minutos 58 segundos, pues en cuanto acabe, alrededor del 3.55, 3.56 de este programa, empiezan los spoilers a saco. Va a ser un bombardeo, honestamente, así que os recomendamos, para sensaciones generales del anime, que vayáis a nuestro TikTok o al programa 53 de la primera temporada, y aquí vamos al turrón directamente porque creo lo que sentíamos las dos personas que participamos que era lo que había que hacer. Muchísimas gracias por escucharnos y cuidado. Pero si queréis empezamos comentando el estado del anime por la información que tenemos sobre la mesa, más allá de la trama. El parón del que hablamos en el programa 53 de la primera temporada, pues no fue como el primero, por desgracia, que fue de un mes, fue de febrero a mitad de febrero a mitad de marzo, sino que, no, perdón, de mitad de enero a mitad de febrero, sino que este ha durado desde el 26 de marzo, que se tendría que haber publicado el episodio del 9, hasta este mismo día 23 de julio, un tema. Sí, sí, sí. Es muy fuerte porque además, sin, cómo decir, sin dar ninguna explicación previa, han sacado los cuatro de golpe, ¿no? O sea... Eso es lo mejor de todo, que al menos han sacado los cuatro de golpe. Sí, 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 pero ha sido un poco como, venga, nos lo queremos quitar de encima, hala. Sí, sí, pero entonces, ¿por qué no habéis empezado a emitirlo en junio? ¿Qué ocurre? No sé, no sé. Sí, sí, ha sido bastante extraño en muchos aspectos, casi que me puedo creer que es intención de la gente que está dirigiendo el anime, que ya que estamos con Nier y juega con la fórmula de un montón de maneras, dice, no, nosotros también vamos a hacer lo que nos dé la gana con el tipo de emisión. Porque además siempre ha acabado, los dos parones han sido, en momentos, bien marcados. Porque el tercero, el tercer capítulo, que es cuando para la primera vez, es el capítulo como en el que se nota que ya estamos yéndonos en otra dirección o que el anime va a tener una densidad de información muy seria y no es solo una adaptación escala 1-1 de final A y B o el principio del videojuego. Y luego el capítulo 8, la manera en la que nos dejó, me cago, es un nivel que en realidad sí tiene mucho sentido que si vas a separar el anime en bloque, estos cuatro capítulos se pudieran ver de una incluso. Sí, 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 totalmente, porque al final es como un arco entero, por decirlo de alguna manera. Pues en verdad voy a quitar ya las cadenas, o sea, podemos hablar como queramos de esto. ¿Para qué vamos a ponernos a...? Vale, esa es la información que hay, ya dijimos en su día, bueno, ya hablamos de los primeros ocho capítulos hace tres o cuatro meses, cuando poco después de que llegase el parón, vaya, ahí tenéis nuestra opinión de los primeros, más o menos por encima de cómo es espectacular, cómo se está expandiendo más allá del juego, incluso el capítulo que adapta la propia obra de teatro de Yoko Taro. O sea, yo no me puedo quejar de nada de esto. Si ese capítulo fuese el único bueno ya merecería la pena verse el anime. Y desde aquí, eso, lo recomendamos sin reserva. Y ahora te quiero preguntar, Victoria, ¿cómo has vivido? Yo me lo vi de una, estaba ya justo después de subir el programa del mesón, estaba con los ojos rojos fatal. Así que cuéntame, ¿cómo lo has vivido tú con más sosiego o también te has tenido que pegar un atracón? Bueno, yo como además habíamos quedado ya para la fecha de grabar, me los he tenido que ver hoy mismo, los cuatro, porque no me ha dado la vida para verlos antes. Pero también te digo, si hubiera tenido tiempo o si hubiéramos quedado para grabar, no sé, dentro de unos días, y hoy hubiera sido el día en que me lo hubiera visto y hubiera tenido tiempo, sí, me hubiera visto los cuatro seguidos. Pues la verdad, se me han hecho, como decías, ¿no? Tiene un sentido que esté cortado aquí, tiene un sentido verlos los cuatro seguidos, parece que esté pensado para ello. O sea, tampoco te va a engañar, o sea, no era aquello que te deja ahí en vilo, rollo, ¿qué va a pasar? A ver, pues ya nos hemos pasado ni en el automata, ¿sabes? Pero me ha parecido muy interesante, precisamente, por habernos pasado ya en el automata, las diferencias que hay, ¿no? O sea, hay diferencias, aún así, los hechos importantes, entre comillas, siguen siendo los mismos, pero hay muchas diferencias y, ¿cómo decir? Amplía la trama en cierta forma y lo que de verdad no esperaba era, como tú me dijiste, el anuncio de la segunda temporada, que es verdad, incluso al acabar el capítulo 12 ya sale el avance, ¿no? O sea, que está pensadísimo que haya segunda temporada, que lo tienen ya en desarrollo, ¿no? O sea, muy grata sorpresa, porque podría ser perfectamente un anime, ¿cómo decir? Para promocionar y, aún así, no lo ha sido, porque es lo que ya comentamos en el otro podcast que hicimos, ¿no? Tiene un trabajo detrás, pese a sus cosas cutres, que las hay y muchas, tiene un trabajo detrás, al menos en la parte del guión, y ver que, además, podría haberse acabado aquí, en plan final del arco, pero si quieres más, vas y te compras el juego, que este año pasado lo hemos sacado en Switch. Y perfectamente comprensible, o sea, es que me hubiera parecido bien, pero no. O sea, realmente, realmente va a continuar y al ritmo que va, yo entiendo ya que la segunda temporada, evidentemente, va a ser el final del juego, o el final nuevo, o lo que sea que hagan, pero han hecho el final AIB en esta primera temporada, la verdad, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Además que, una cosa que nos vamos a ahorrar en el anime es que veamos dos veces lo mismo, eso también está muy bien. Yo no tenía miedo de que ocurriese, pero el avance era como, o el avance es el mismo, entre comillas, es que ahora uno, uno del videojuego, cuando juegas, cuando te pasas el AIB, que es una cosa que yo había visto en mi vida, cuando me pasé en el automata los dos primeros finales, y de repente sale un vídeo y digo, ¿qué dice este? Anticipándome que vamos a sufrir el triple, y digo, por favor. Pero, si ya el chiquillo está, que ha jacado las máquinas, estamos todos muy a gusto. ¿Por qué? ¿Por qué hay de repente finales, C y D, los verdaderos? Luego es mentira también. A ver, yo, a mí me gusta porque es un poco como el Phantom Pain, por ejemplo, también lo hace. Es un poco, yo creo, porque en el NIE Automata me parece que hace falta, porque el final, en el NIE Replicant, el final B, tú y ya, bueno, el final B, la ruta B, ¿no? Tú ya ves enseguida que ahí hay cambios importantes. Mantiene el interés mientras lo estás jugando. Cambio el NIE Automata. Yo, mientras lo estaba jugando la segunda vez, era como, bueno, sí, muy bien jugar con Nainez. Estoy ya hasta las narices del hackeo, pero ok. Pero no hay mucha diferencia en esa primera vez en que jugamos con Nainez hasta el final, que es donde cambia y ya te da la cosa de, oye, que no te vamos a hacer jugar una tercera vez, pero ahora con un robot de la Villa de Pascal. Igual, de verdad que ahora el juego sigue, vale, vale. Entonces, me parece guay porque te lo ponen ahí para que tú también veas, vale, venga, he repetido esto, pero ahora sigue la historia, ¿no? O sea, que muy interesante. Sí, y aunque el atractivo en el videojuego sea ese, ¿no? Poder seguir jugando y quitarnos de en medio, bueno, ya ir jugando con los personajes que quedan, porque ya si me pongo a hablar del final C y D, sí que la gente que haya visto el anime se va a cagar en mi vida. Así que, qué buen viaje, la manera en la que han combinado los finales A y B, y qué bien lo que tú has dicho sobre la expansión de información y los leves cambios, a mí me engoriló muchísimo, y esto ya sí que es directo spoiler, el capítulo, creo que es el capítulo 9, ¿no? Directamente, es que ya, claro, como lo tengo en una masa, no sé decirte, pero el momento en el que quien muere es Eva y no Adán... Sí, 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 yo me he quedado con eso también alucinando, la verdad. Y es que es un cambio que, como decir, a gran escala, pues veremos si algo cambia realmente en la segunda temporada, o sea, igual, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido muy gratamente. O sea, yo estaba en plan, bueno, pues Eva tenía unos tatuajes de Dragengard, aquí esperando mis referencias de Dragengard en mi butaca, y de repente mandan a Eva y digo, hostia, ¿y mis referencias de Dragengard que acaba de pasar? Me he quedado, bueno, flipando, ¿sabes? Me ha sorprendido muy gratamente y al final también un poquito más de desarrollo también de la relación entre Adán y Eva, que en el juego es verdad que Adán tenía... Perdón, que Eva tenía escenas para él solo, pero bueno, en el anime le han dado otro giro, o sea, me ha parecido muy interesante, la verdad, porque sobre todo... O sea, no me parece una adaptación de estas de es que no respetan a la original, se han inventado la mitad de la trama, tal... No, o sea, sí puedes decir se han inventado la mitad de la trama, bueno, si lo quieres ver así, sí, pero me parece que es una adaptación totalmente respetuosa con el original, que cambia cosas, pues, por el atractivo de ver cosas diferentes, porque ya te has jugado el Nier Automata cuatro veces, pero totalmente respetuoso con la obra original, o sea, muy bien, ¿eh? Pocas adaptaciones así he visto de juego a anime, la verdad. Mmm, totalmente, y además con... pudiendo jugar, quiero decir, en el propio Nier, ya nos dicen que esto va de dar vueltas hasta morirte, entonces que esta iteración en el anime de verdad quiera ponernos un par de cambios sobre la mesa y sobre todo eso, que de repente los cambios no son que Adán sea otra persona, literalmente, sobre la misma personalidad, más o menos. Me encanta, por ejemplo, el estudio que tiene de pintura, por favor, eso es maravilloso, ¿por qué no vimos eso en el videojuego? O sea, le da, quiero decir, no es lo más guay, tiene dos minutos en cada capítulo que aparece, pero es como reflejar de manera un poco más pausada o de manera más clara el interés de Adán por la humanidad y no solo que se le ha ido la puñetera pinza, ha hecho Ciudad Copiada y que quiere que le apuñalen para sentir dolor, ¿no? Sí, 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 totalmente, y es que me atrevo a decir incluso que esta escena concreta está mejor desarrollada en el anime que el juego, que me explico, ¿eh? Con matices. Toda la conversación de Nainez con Adán en Ciudad Copiada es mucho mejor en el juego porque tiene varias lecturas y depende de en qué partida estés, se puede leer de una manera o se puede leer de otra. Pero sí que creo que el anime expande en ese sentido y lo que tú dices, ¿no? A ver, el personaje de Adán se le conoce poco, ¿no? Pero aún así, quiero decir mucho menos que a Tubi o a Nainez, pero aún así, creo que tiene más sentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? También, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención en todo el anime, pero ya que estamos, pues Tubi, ¿no? Que en general en el anime es más humana, ¿no? En el juego tiene muy poquitas escenas donde tú veas que no es tan robótica porque lo oculta más, ¿no? Y en el anime la ves como con esa actitud como muy fría, muy profesional, pero no la veo robótica, por decirlo de alguna manera. Es un personaje que en el anime me ha gustado mucho más. Y bueno, que en la segunda temporada, por supuesto, espero mucho más de ella porque es en el juego, en esa parte creo que es donde se destapaban más cosas del personaje, ¿no? O sea que espero que en el anime, en ese sentido, bien. El personaje de Nainez, lo mismo. En la primera mitad del juego es de una manera, en la segunda de otra. Y aquí en el anime, las cosas de la segunda mitad ya te las han dejado venir un poco ahí, tal, que dices, este chico no es un poco... no sé. Y en el anime, sí, sí, ¿no? No es un poco red flag. Y en el anime sí que esto lo ves un poquito. Y eso no quita, o sea, el personaje se sigue manteniendo, pero creo que a nivel coherencia argumental o por cómo lo pueda ver el espectador, aún teniendo el anime menos tiempo para desarrollarse del que tiene un juego, porque al final no es lo mismo jugarte 40 horas a un juego que verte un anime de 12 episodios, creo que aún así han expandido sobre el universo de Nier o añadido pequeños matices a los personajes que en el juego están, pero que quizá no son tan evidentes y que también aquí no vas a tener misiones secundarias ni diálogos random de... La operadora me ha llamado para decirme lo guapa que es la otra operadora y que le ha dado unas flores. Pues aquí no lo tienes, pero a cambio tienes otras cosas, ¿no? O sea, muy bien, muy bien, la verdad. Se han centrado en totalmente lo que has dicho. Es más coherente en tanto que las tensiones que vivimos en las rutas C y D, que son tensiones de tensión de que se me caen los brazos, ahora están mucho más anticipadas y se puede ver en los personajes que no ha habido como un cambio de chip repentino porque a... Bueno, esto es un... Quiero decir, a mí me gusta la ruta A y B, pero que no es como que de repente le ha dado por escribir complejidad a los personajes para el final C y D, mientras que en la ruta A, por ejemplo, y en la... Bueno, en ambas rutas primeras, es como... Bueno, yo estoy jugando, mi hack and slash, viva Platinum, no sé qué, las máquinas son todas mierda, me las pateo, ¡guau, qué asco! Mientras que aquí ya nos han presentado el conflicto de manera mucho más orgánica y lo que tú has dicho, las maneras de ver el mundo de 2B y de 9S están mucho más claras y cuando pase lo que tenga que pasar en las futuras rutas y en esta segunda temporada o segunda parte, no sé cómo la llamará, pues no digo que la persona que lo vea diga, ¡guau, estaba claro! No, no creo que sea así, pero sí que va a estar mucho mejor explicado y se va a ver cómo ha ido tomando fuerza con el tiempo, sobre todo, bueno, con capítulos como ejemplo, en el que van a la ciudad, en el que van al castillo del bosque, ese es de los más... Sí. De los más ilustrativos. Ahí, en comparación con el juego, nada que ver en cuanto a ponerte sobre la mesa de manera más directa esas posturas de... Aquí tenemos personas que piensan y no acaban de empezar... Es como que en las rutas A y B asumen que tú acabas también de empezar a jugar y a entrar en este mundo de Nier, entonces tampoco se profundiza en exceso en lo que piensan ambos androides y entonces pasártela y ya está. Mientras que aquí en el anime ya cuentan con que tú vienes con la teoría sabía, un poquito aunque sea, un poquito. Aunque no sé si recomendarle solo a la gente que haya jugado al juego el anime porque la verdad que aquí está tan bien, me ha encantado tanto la adaptación que no sabría si privarle de ello a alguien que diga ¡Buah, qué pereza! Un hack and slash, no sé qué. Pero bueno. Sí, es complicado, ¿eh? Porque es un anime que, pensándolo, no sé muy bien a quién se dirige. O sea, lo pienso y a mí me parece que el target del anime es gente que es muy fan de Nier, pero que lo tiene olvidado porque el Automata salió hace, ¿qué? ¿Cuatro o cinco años ya? Seis. Parece que no. Seis, ya. ¡Uf! Madre mía. Claro, el Automata salió hace seis años y entonces sí, tienes el recuerdo de que te gustó tal, pero qué pereza rejugárselo, pero te ponen esto y reaviva un poco la llama en Nier, sea porque van a hacer algo, sea porque yo qué sé, sea por la gira de conciertos que van a hacer o porque quieran sacar unos remixes y quieran que los compres, ¿no? Sea por lo que sea, pero sacan este anime, a mí me da la sensación dirigido eso a gente que ya le gusta el juego y tal, pero sin ser un mero sacacuartos, sino currándoselo, pero a la vez, para una persona que no ha jugado el juego, no te voy a decir que no se vaya a enterar de nada, pero es que se me hace rarísimo que con lo cutre que es, alguien que no se ha jugado el juego esté interesado en él. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Es que es como, no es un anime que destaque o que lo veas y digas, oye, pues yo qué sé, tiene una técnica de animación interesante, o simplemente se ve bien, pues batalla, robots, tal, pues me lo voy a ver. No, no cumple ni con los mínimos requeridos para un shonen de temporada, ni nada, ¿no? Entonces es una cosa extraña, pero sí que viéndolo así globalmente, faltará ver cómo será la segunda, pero sí me atrevería a recomendarlo a gente que sabe que no va a jugar al juego, pues porque no le gustan los RPGs o porque yo qué sé, pero dice, no, no, no pienso jugarlo nunca, pero me llama la atención. Sí, ahí sí que diría que si no va a jugar al juego, que se puede ver el anime. Que no será lo mismo, pero que merece la pena. Sí, sí, total. Sobre todo si tu motivo después jugar a Neil Replicant, que es el mejor de los dos, es buena manera de hacer el atajo. Oye, 12 capítulos. Con los finales ahí, bella tira. Ya tú ahora juegas Replicant y cuando salga la segunda parte, te ves esto. Te interesa más, menos. Eso ya, tú ya te has jugado Replicant, entra por la escuadra. Esa es la verdadera, la verdadera estrategia. Total. Pero sí, estoy de acuerdo en que es raro. Y a nivel de animación, el primer capítulo ya directamente creo que rechazó de rebote, le pegó una hostia con una sartén al 25-40% de personas que pretendiesen vérselo sin haber jugado al juego. Porque vaya, usan todo el rato los modelos 3D del puñetero juego para todas las escenas, los modelos de aviación, las máquinas, son literalmente lo que está en los archivos del juego de Platinum Games. Pero además, o sea, sin texturas. O sea, no sé cómo decírtelo. Sin iluminación. Sin iluminación, sin texturas. O sea, es una cosa tan fea, porque es que el juego no es feo. No, no, no. O sea, el juego no es feo. Es en plan, vale, no es lo último de lo último en tecnología, pero feo tampoco. Se vería raro en el anime la mezcla de estilos, porque está puesto pegote, pero tan feo tampoco. Pero es que... ¡Qué cosa más fea! Es que es horrendo. Pero horrendo. Y además, en esta última tanda de capítulos, además, ha habido algunos planos de cámara que parecían los del meme este del anime nuevo de Gohans, que sale el chico subiendo las escaleras y la cámara lo persigue y es un minuto entero de la cámara girando, que tú dices, por favor, para de hacerlo. Pues el anime de Nia Automata en este último bloque tiene un episodio que, a menor escala, gracias a Dios, pero hace lo mismo. Y yo estaba en plan, me interesa mucho, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Cuando tu director de guiongráfico te odia, directamente. Sí, 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 totalmente. Lo que viendo, viendo los créditos del último episodio, transmite la sensación de que este anime está hecho por 13 personas. ¡Joder, ya ves! Es verdad, es verdad. O sea, he alucinado, he alucinado bastante. O sea, si está hecho por, no sé, 10, 15, 20 personas, ¡Olé! De verdad, ¿eh? ¡Olé! Si no es así y simplemente todo el mundo subcontratado no los han puesto los créditos finales, finales, vale, me sorprendería menos. Pero, madre mía, viendo los créditos, solo salen los de los 12 episodios y 13 o 14 personas por episodio y ya está, increíble. Hay un episodio de Victoria que tiene como 5 personas, que voy a buscarlo ahora mismo. Tengo otros créditos en la mano. Sí, sí, sí. Es que yo me he quedado alucinando, en plan, no puede ser, no puede ser, pero... Aquí el casting... Mira, Chapter 1 tiene literalmente... Bueno, esto es feo porque obviamente no son solo estas personas, pero screenplay, storyboard artist, creative director, director, una persona. Animation director, otra. Production manager, otra. Tres personas en el capítulo 1. Me lo creo. O sea, eso, precisamente... De ese me lo creo, sí. Ese me lo creo con los robots marrones ahí que dices tú, pero ¿de dónde lo has sacado? O sea, es que el Tauri estaría arrancándose la cara diciendo esto no lo he modelado yo en el Blender, cabrón. ¿Qué has hecho? Me los pediste, pensé que iba a hacer algo. Luego ya, en el segundo hay como 10 personas. No, 15. Sí, vamos a decir 15. Así a ojo rápido. Sí, eso, son 15, ¿no? O sea, es como... Sí, por ahí, pero aún así, bueno, aunque sean 20, o sea, es poquísimo. Sí, 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 es poquísimo. Y también, claro, me sorprende el tema del presupuesto, no que sea súper cutre que lo es, sino que normalmente, con las series, sean animes o no, pero normalmente tú en el episodio 1, que es donde la gente te va a dar una oportunidad, es donde pones los dineros, ¿no? Es donde dices, bueno, si he de hacer un episodio espectacular, tiene que ser este, más que el último, porque la gente que ha visto hasta el penúltimo va a ver el último, pero la gente que el 1 no le mola, ya no va a ver el 2. No sé si es el capítulo más cutre o si simplemente el shock inicial fue tan fuerte que el resto ya no me han afectado de la misma manera, pero de verdad que impacta bastante. Luego también es verdad que cuando... Es que el Mecha es FGI, el Mecha del Nia Automata es muy feo en el anime. Con el modelo 3 de los videojuegos es empotrado ahí dentro. O sea, cuando no sale el Mecha, el anime se ve más normal, pero de verdad que cuando sale el Mecha es para tirarte de los pelos, es horrendo. Claro, si hay episodios donde no sale el Mecha, pasa mucho más desapercibido en plan, vale, animación, ok, pero bien. En cambio, hay cosas que me han sorprendido, por ejemplo, Adán y Eva están súper bien dibujados. Ya ves, ya ves, ya ves. Pero súper bien dibujados, o sea, no sé si es el fanservice que querían meter o qué, pero súper bien dibujados y era como, guau, ¿sabes? Todo lo que no se han gastado de tiempo en el Mecha. Había alguien que estaba muy interesado en dibujarle súper bien la cara a Adán, ¿sabes? Increíble. Buah, las expresiones son chulísimas. A mí por eso la puesta en escena de todo el capítulo 9 es que me engoriré muchísimo porque era como, por fin después de tres meses, encima esta batalla, la están cambiando, todo esa mierda. Y encima eso, Adán me pareció, sobre todo en comparación con el juego, que no se ve mal, pero al final el modelo 3D pues abre la boca un poquito y la vuelve a cerrar mientras habla. Las expresiones y el doblaje también, muy bueno. Ahí se nota que se han gastado la pasta porque al final tenemos a, ¿cómo se llama? La actriz 2B, que es la misma que Violet Evergarden, que es la más grande del mundo. Ay, se me ha ido. Pero eso, se han gastado una pasta brutal en ese doblaje. Este último, el primer capítulo, perdón, está hecho con dos chapas y lo que le sobraba es Square del Babylon Fall y, joder, es un tema. A ver, voy a buscar la voz directamente. 2B, Yui Ishikawa, eso, que siempre se me gusta. Sí. Es que espectacular y todo el casting, más o menos, está extremadamente bien. O sea, lo carriléan bastante. Está yo su que Saito de Engels otra vez y de... Sí, sí, está muy bien y si no me equivoco, creo que son los mismos actores que en el juego se hagan ese sentido súper bien. A 2B la cambiaron porque Yoko Taro forzó. Dice, yo quiero a esta mujer. Vale. Dice, yo quiero a Yui Ishikawa, si no, no hago el anime. Dijo algo así. Como, hostia. ¿Qué siente? Pero sí, como vieron que no iba a dar pasta para animar, dice, al menos que quede bien. Pero vaya, espectacular en todos los aspectos. Creo que el director general del anime, dentro de que hay varios capítulos que dirigen otras personas, es el director de Blend S, que es un anime que no he visto pero que sí que tuvo su fama y que es también de Aniplex, del estudio A1. Entonces, al final, es ese tipo de... Lo he mirado por encima de ese anime y digo, joder, tiene el mismo tono, el mismo todo. O sea, que probablemente a los cinco chiquillos que le quedasen dentro del estudio le dijo, venga, trabaja. Y hasta dentro de que Blend eso no se parece a ni automata. Pero sí, en estilo de animación, esos tonos, esos planos extraños también que tú mencionas, más o menos, con lo que había, han hecho lo que han podido. Y honestamente, joder, bastante bien. Sí, 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 o sea, lo que tú dices, muy bien dicho, con lo que había, sabiendo que Square Enix también, los animes que ha pagado, no los de su revista, sino los de sus juegos, los animes que ha patrocinado y tal, es que el de The World's With You es muy malo, por ejemplo. La verdad, yo esperaba lo mismo, el de Nier Automata, y dije, bueno, me lo veo, y mira, si me ponen una canción del Nier Replicant, ya me... Estoy contenta y ya está. Y no, me pusieron cosas de Drakenheart y yo ya estaba en plan, buah, este es el mejor anime de la historia. Pero realmente, viéndolo con un poco más de frialdad y de menos fan de Drakenheart o de Nier Replicant, con lo que tenían, creo que han hecho lo mejor que se podía hacer con lo que tenían, repito, que no es lo ideal, pero bueno, podría haber sido muchísimo peor, pero muchísimo. Total, total. Además, sí, sí, una cosa que dijimos también en el anterior programa es como la... Por ejemplo, lo que tú dices, poder escuchar una cancioncita y ya poder irnos en una escena de acción más o menos bien confeccionada, la música ha estado muy bien controlada a lo largo del anime, no ha sido nada... Bueno, creo. Es verdad que al final hubo un poco como que se me atragantaron un poco las canciones, pero eso ya era porque llevaba cuatro capítulos y estaba a punto de... Probablemente. No, a mí me ha pasado lo mismo. No sé si también era por los cuatro capítulos, sí. Me ha pasado lo mismo en el último episodio sí que he pensado... O sea, en general, creo que la música está bien metida, a veces pues igual es un poco fanservice, pero joder, tienes la música de Monaca, no... Claro. Me gusta mucho más la del Replicant, pero joder, claro que si tienes la licencia, métela toda, sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero sí que es verdad que por ejemplo en el último, penúltimo episodio, recuerdo que he visto una parte que le ponen como es una gente teniendo una conversación normal en plan oye jefa, pues ¿qué hacemos? Pues no sé, pues saca la metralleta. Ah, pues estaría bien. Y de repente te meten como una música así como rollo, no la he sido acopiada, pero en ese plan de épica que es como oye, que están sentados en un tronco pensando qué hacen. O sea, que igual eso lo pones cuando ya se van corriendo la batalla, pero era como un efecto rarísimo y tiene unos cuantos así. Pero en general yo creo que está bien usada. Sí, sí, sí. A mí me pasó con un momento en ese mismo último, penúltimo capítulo cuando sale el bicho ese gigante que no sale en el juego. Sí, en el juego, sí. Que se parece mucho al coloso de réplica cuando intentan cargarse la biblioteca y digo yo, hostia, dar colosus otra vez y funde al típico mitad de capítulo Nier Automata 1.1a Full Metal Alchemist y vuelve a fundir y está sonando otra vez de cero y digo ¡Ah! Sí, 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 sí. Me ha pasado lo mismo. Hay que decir que, claro, nosotros lo vemos desde la óptica que lo estamos viendo en Crunchyroll y no en la tele que también, claro, es otra manera de verlo, ¿no? Sí, con los cascos también. Ah, claro, sí, sin anuncios y también con los cascos que me dio una descarga voy a parar el capítulo un momento porque yo creo una de dos o me he imaginado la canción o esto está mal puesto y joder, es verdad que por ahí ya fue como exceso, se gustaron mucho y va en la línea de esos planos, ¿no? Que dices tus relocos a nivel de guión gráfico pero vaya, aquí estamos. Al final, el anime ha acabado, se han portado tela con esos cuatro capítulos de una. Honestamente, te pregunto ya directamente, Victoria, yo nada más que quería la set que tengo por Adán, la adaptación de la ciudad copiada. O sea, el capítulo 9 es un puto nivel que no me parece ni medio normal porque a mí me encantaba la ciudad copiada y entonces cuando le he añadido cosas y han cambiado y es el momento del giro de que se nos va a Eva en vez de Adán, yo digo, esto ya da igual, puede cagarse en mi cara ahora mismo el anime en los tres capítulos que perfectamente estamos ante un evento mundial. Sí, 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 totalmente. ¿Qué destacas? ¿Qué te molo? ¿Cómo disfrutaste estos capítulos? Pues mira, sobre todo el de Cida Copiada creo que de la primera mitad del juego, hablando únicamente del juego, creo que es una de las mejores partes, aparte tiene igual la mejor canción del juego y tiene fanservice del Nier Replicant, o sea, no lo ves pero estoy alzando las manos en plan, mejor juego de la historia, ¿vale? Entonces, obviamente, sí, creo que ha sido la mejor parte del anime, la de Cida Copiada y también lo que tú dices, los cambios que han puesto, la música que es muy buena, han metido también la música de los jefes, esta que suena más electrónica, estilo Tekken, pero la han metido ahí en vez de en la primera vez que los ves cuando ves de fondo así. Me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención esto que han cambiado el diseño de los aliens. Uh, sí, sí. En el juego eran como los aliens del Metal Slug que me llamaban mucho la atención porque era como muy cartoon. En un juego que, no sé, o sea, no es que tenga unos diseños los robots súper hiperrealistas, pero es que los aliens eran tan tan cartoon que parecían como de broma. O sea, yo la primera vez que salí yo pensé esto es una broma, no son aliens de verdad, te juro que lo pensé. Yo pensé en mi cabeza conspiranoica y yo dije esto es una broma, no son aliens de verdad, sino que te han puesto unas props aquí de aliens falsos en plan rollo ¿cómo vas a pensar que esos son aliens? Y luego se han dado a los aliens de verdad o no existían los aliens, ¿no? Pero no, en el anime le han cambiado el diseño, o sea, mantiene un poco el rollo así de cosa con tentáculos y cabeza muy grande hacia arriba, pero tienen tienen un rollo así como más siniestro aún manteniendo el mismo estilo que me ha gustado mucho la verdad. Toda la escena también de las revelaciones, etcétera. Muy bien, me ha sorprendido que el anime creo que es más violento que el juego en la escena de Nine es crucificado, igual tengo el juego olvidado, pero yo diría que el anime es bastante más violento en esa escena. Me gustó verle sufrir, honestamente, fue como... A ver, está mal dicho, quiero decir, que me gustó mucho como lo expresa el juego, perdón, el anime, porque en el juego era como, vale, es un modelo 3D atravesado claramente por tres varas artificialísimas, o sea, no se nota... Está ahí el chaval, pues está perfectamente sin problema, puede aguantar dos horas, mientras que en el anime sí se le veía perjudicado, además las heridas bien puestas y bien ilustradas. Me gustó también como la manera en la que se abre porque como ya revelan a 9S, tú te esperas que cuando 2B llega a la plaza ya se vea al 9S hecho triza o empalado y cuando no lo ves dices, uy, espérate, ¿qué me quieres enseñar? Entran en la iglesia que precisamente fue, me estaba acordando yo todo el rato de la falsa expansión de Nier que al final era un mod. Sí, 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 yo también me acordé porque justo otro día vi un tuit que alguien decía como, han hecho canon la iglesia y estaba ahí atenta en el anime, al verlo lo he entendido, ¿no? Bueno, no la han hecho canon, no sé si será un guiño o no, o ha sido casualidad, pero sí, me ha parecido llamativo, la verdad. Estuvo, es eso, te enseñan, entra en la iglesia y dice, no, no tienen cojones de primer mojón en el suelo, era como, guau, espérate, pero sacan los modelos estos de piedra que, bueno, se ven personajes de réplicas, ¿no? Ahí ya me estoy flipando yo y a lo mejor estoy viendo señales de constelaciones donde no hay nada, pero es como, no tengo ni idea de qué son esos cuerpos. Bueno, no, o sea, no se ve personajes concretamente de réplicas, creo, o sea, igual luego lo vuelvo a mirar y te digo, ah, pues sí, sale alguien, pero creo que no, pero sí te dicen el tema de lo de las estatuas de sal, que es lo del White Chlorination Syndrome, que no sé, no sé en Nier Automata si sale o no, pero bueno, esto se habla en el Grimoire y como confío en que todas las personas fans de Nier Automata que no se han leído el libro van a comprarse cuando salga el libro en Europa, no voy a dar muchos más datos, aunque si habéis leído pues los documentos estos que te salen en el Nier replicando en el Nier Automata, pues ya tenéis muchas pistas porque muchos de ellos salen de este libro o más bien el libro los expande, los del Replicant y los del Automata vienen del libro directamente y también salen en el anime, en la parte final que he estado ahí parando como un imbécil las capturas para leer todo lo que salía y me ha sorprendido gratamente, pero lo que venía a decir, claro, te dicen que es lo del síndrome este, de las estatuas de sal y tal, o sea, otra vez volvemos a Draken, Nier Replicant, eso me ha gustado mucho y también una cosa que me ha gustado mucho y esto de decir que creo que va a favor del anime es que en el juego Ciudad Copiada es un sitio como tan raro en plan es todo blanco y no sabes si se ve como una ciudad real pero en color blanco si es diferente y en el anime lo han hecho todo como con los gráficos del juego pero creo que es el único sitio donde creo que queda bien porque es como un sitio tan alienígena en plan no sabes si es virtual, si está pasando de verdad, si es un lugar físico o si no, todo es tecnológico, dan así la vuelta a una pared y hay un estudio de pintura, das otra vuelta a la pared y hay un niño crucificado, es un sitio donde puede pasar cualquier cosa entonces es como que me gusta mucho el contraste de la animación en el anime en esta parte cosa que en el juego obviamente pues todo todo se ve igual en ciudad copiada viéndolo en el juego no sabes si es realista si es un mundo virtual o que es y en el anime muy interesante la mezcla de estilos aquí el único momento del anime donde es interesante o sea que bien si si es muy llamativo el momento en el que el plano a espaldas de 2B que directamente te enseña la ciudad y dices no vamos a meter el dibujo como en Bob Esponja cuando metías marionetas si 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 exacto exacto pero interesante la verdad si si ha quedado ha quedado muy bien vaya eso la ciudad copiada honestamente luego me da un poco de bajón porque se va demasiado no demasiado directo pero si cuando cambiamos a Evaporadán me esperaba un poquito más en el sentido de dame más cámbialo todo a tomar por culo el juego ¿qué? ¿quién lo ha hecho? no sé qué estudio lo ha hecho todas estas cosas que me parece bien la adaptación que han hecho pero sí que me esperaba un poquito más de Adán dentro de que ya yo ya estaba con que él era el protagonista yo ya pasaba olímpicamente sí sí o sea como como que digamos hay un punto de inflexión donde el que sobrevive es Adán pero lo que pasa posteriormente que sería pues máquina súper fuerte va a destrozar todo eso vuelve a pasar simplemente lo hace lo hace Adán en vez de Eva sí 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 a mí me ha pasado un poco lo mismo pero aún así me ha gustado y como lo que pasa también en la ciudad es un poco diferente y tal yo te decir que contenta contenta eso sí eso sí el diseño de Adán con medio cuerpo de color negro y no sé qué yo lo he visto y digo ostras parece un demonio el Shin Megami Tensei la verdad que le queda mejor a Eva lo está todo a lo mejor o a lo mejor al videojuego no lo sé pero además creo que hasta lo saben ellos mismos porque en un momento se los quitan de repente se los quitan se lo ponen negro entero lo hacen en lugar de Eva que es la segunda fase cuando se pone negro del todo y ya empezamos el combate no sé qué Adán dice guau mira estos tribales bebé y en un segundo a nadie le gustaron los han visto pues ya no están se los quitan de una que con las gafas que lleva y con lo elegante que es no es lo mismo a Eva le pegaban le pegaban un poco más pero sí ahí están esos cambios que no se quedan ahí porque eso Adán en lugar de convertirse simplemente en un imán de máquinas y ponerse a pegarse en el bujero clásico del juego si os llegáis a la segunda mitad de la primera ruta pues dice ¿y si me saco una sombra de la chistera? bueno no una sombra pero prácticamente sí o sea le disparan le disparan un bazooka y dice espérate que cambio de forma y se convierte en un Digimon o sea total total también la manera de deshacerse o sea yo por un momento he pensado estoy viendo a Burrelagan porque o sea lo han tirado con un cohete y en plan no puede estar pasando esto o sea y también cuando le han tirado el ¿cómo se llama? el gancho que tenía el primer enemigo del juego el primer robot grande ¿sabes? que le pegan a Adán con él digo bueno esto parece un combate estos de Kaijus de Bayonetta 3 ¿sabes? ¿a qué sí? la sierra de marquetería le lanzo a la cabeza a ver si funciona es que lo veo y digo pero ¿qué cojones es esto? o sea me ha gustado pero estaba un poco en plan ¿qué cojones es esto? pero bien yo he aceptado todos los cambios me han parecido todo muy bien o sea que en ese sentido libertades estilísticas pero bien 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 es muy desesperada la batalla y se nota de repente como que los androides yorkha ya no pueden tanto entonces vamos a tener que usar la segueta del Engels y un cohete de la luna bueno un cohete de una base usado ilegalmente por la comandante White que es uno de los personajes que me gustaría hablar luego pero además me moló porque aunque la resistencia tenga mucho menos protagonismo en esta segunda mitad del anime sobre todo en comparación porque en la primera prácticamente expandimos sobre su concepto y llegamos a conocer a Pascal rápidamente y tal ha seguido manteniendo una imagen guay de la resistencia no sé si más guay que en el juego pero es que Lily es muy buena me ha gustado mucho el personaje desde bueno sobre todo desde el capítulo que adapta la obra de teatro pero sí que cuando la presentaron como personaje nuevo del anime exclusivo digo uy no sé no sé ni quién es o sea directamente no me da igual la veo ahí con su toga y tal y eso pero al final se ha convertido en un personaje bastante bastante bueno y dentro de que Anemona en el juego tiene dos ratos pues tampoco la competencia o sea gana gana pero tampoco era cuestión de o sea era muy difícil perder básicamente claro 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 totalmente pero bueno incluso personajes que salen en el juego como Jackass ¿no? Jackass sí salen en el juego sí 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 también es un personaje que se ha expandido más que ha salido más o sea que tiene como el mismo carácter que en el juego y tal quiero decir tampoco inventa la rueda pero sí que se le coge más cariño ¿no? en plan en el juego era como personaje sin cara que te encarga misiones por la ciencia y aquí pues no sé te sigue pidiendo cosas por la ciencia pero ves que tiene una vida aparte no sé cómo decirlo ¿no? sí por ejemplo el episodio de la playa que lo voy a llamar de 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 el shock que he tenido cuando empezaba a ver el episodio 9 y de repente veo que lleva bikini o sea te lo prometo que me he quedado en plan esto era así he tenido que volver al anterior sí 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 o sea he tenido que volver al anterior en plan hombre yo me acordaba pues eso que 2B llevaba una falda y debajo llevaba un mallot y no sé qué pero esta tía iba en bikini y me he quedado súper pillada cuando lo he visto sí sí la verdad que yo pensé que también le iban a vestir ya ya han pasado 3 meses ha tenido tiempo para hacer lo que sea eso tiene su vida aparte también ha tenido un papel más protagónico dentro de que sí se ha notado que es como una segunda de mando en la resistencia en el juego directamente es una señora que está en el campamento del desierto y te dice oye vamos a reventar unas cosas y yo cine perfecto pero hasta ahí hasta ahí no sé la resistencia ganó bastante también en este anime la verdad sí sí totalmente pues con esto ¿quién nos queda? ya por hablar bueno el final por supuesto al final acabamos en escala 1-1 prácticamente las rutas A y B gracias a Dios las fusionamos nos olvidamos de tener que presenciarla de nuevo sí yo te quería preguntar de hecho porque claro ni el automata lo tengo un poco lejano ya digamos lo jugué de salida el final del anime o sea digamos lo que sería el epílogo del final B en el juego cuando Nainez está en la luna y tal y se meten los archivos efectivamente esto de las niñas de rojo digamos esto en el juego sale ahí o no no lo digo con la mano llevo sin jugar hace un año que no lo juego pero pongo la mano en el corazón y digo eso ni de coña las niñas de mierda esas me rayaron tela en el final E y joder que las pongan ahora y nos vengan con estas paridas y sobre todo una cosa súper importante en este epílogo definen su propósito en el puto juego espera la polla es increíble claro es que yo lo he visto en el juego o sea en el anime y he dicho hombre hombre pero si hay una explicación y aparecen antes y así cuando luego aparezcan no vas a decir ¿qué estoy haciendo? ¿quién es esta gente? claro socorro pero literalmente socorro me han hackeado el juego o sea en ese momento era como ¿quiénes son estas niñas? sí sí en el juego no tiene sentido alguno y esta es una de las cosas que he visto en el anime y he dicho hombre pues me parece una de las cosas que el juego pedía a gritos que se expandiera no por si tiene sentido o no sino porque dentro del juego mira que tiene tiempo para explicarte cosas y de esto ni media o sea yo lo vi y de verdad la sensación que tuve fue esta niña es un homenaje a Drakengar a una escena de Drakengar porque ocurre lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que en una escena de Drakengar y yo lo vi y dije esta niña la han metido para hacer un guiño de Drakengar sin más y no sé cuántas personas lo habrán pillado de los que vayan a jugar a Nier Automata es lo que pensé y yo Nier Automata tiene cosas así que yo las veo y pienso me sorprende que haya gustado a tanta gente que no ha jugado a Replicant o a Drakengar porque tiene cosas que no tienen ningún sentido como esta niña si no has jugado a Drakengar y jugando a Drakengar el sentido es hostia mira un guiño a Drakengar y ya está ¿sabes? entonces es como no sé y en el anime que lo hayan metido hombre lo aplaudo de verdad entonces es lo que más me ha gustado de esta última tanda de episodios y por eso te quería preguntar porque pensado hombre igual me falla la memoria pero yo juraría que en el juego aparece como de la nada en plan sí 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 hola hace un rato que no tenemos ningún jefe y ya está es que no tiene ninguna explicación o sea que muy bien lo aplaudo muchísimo sí sí además desde la base es que lo explica perfecto porque cuando 9S se mete en el juego en los archivos una discusión recurrente con mis colegas que nos estábamos pasando ya por la fecha de lanzamiento del juego o sea esto es el recreo de algún de algún año del instituto no me acuerdo cuarto la eso pero por ahí era como 9S como cojones entrar en los archivos del proyecto yorja como Pedro por su casa o sea sí hay un oh he encontrado un virus lógico y eso ya te vale de pasaporte para meterte en los archivos secretos y poder tenerlo todo no tiene sentido pues este personaje al final o el líder la líder la cosa líder del proyecto yorja le da mucho más sentido y ya no solo en esta aparición en este epílogo sino por las conversaciones con la comandante White que es una cosa que ya no es que no es que no expliquen es que no sé qué es que no existe nada parecido en el juego nada verdad era otra cosa que te quería preguntar o sea lo de las niñas ha sido lo que más me ha llamado la atención pero correcto las conversaciones de la comandante con el comité de la humanidad digamos esto esto en el juego no sale ¿no? cero patatero pero nunca o sea claro claro a mí me ha sorprendido porque tiene mucho más sentido en el anime total me ha sorprendido para bien o sea creo que es una inclusión muy guay y que le da un contexto a cosas o sea yo no digo que esas cosas no puedan pasar en el juego sí pasan sí pasan pero en el juego salen de la nada y en el anime pues te lo están explicando tienes una conversación que ya mete un poco la patita para lo que pueda pasar después en el anime son cosas que de repente pasan y dices ah pues mira está pasando esto bueno mira pues qué interesante esta otra escena voy a quedarme con esto y voy a correr un tupido velo y ya está porque en el juego es lo que haces y en el anime no 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 es como el anime ha evidenciado una debilidad quizá de automata bueno quizá no seguro de automata que es que por la gracia del giro inesperado por la gracia del giro inesperado ha habido muchas veces en las que no es que 9S no tiene información bueno ya la tiene pero por qué la tiene o sea ponme cosas porque además sí es como tú puedes decir ay no 9S se ha olvidado de que ha visto a la niña y es como muy bien me da igual mételo en el juego que se olvide el muñeco y yo me acuerdo claro y ya está y lo mismo con la comandante guay pues puedes decir bueno es que exceso de cinemática es que claro no es un personaje jugable y ahí no puede estar ni 2B ni 9S venga vale pero creo que incluso hay una de las escenas de la comandante guay en la que 9S está con la oreja puesta si 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 pero da igual o sea es que en el juego incluso que el juego tiene momentos lo que comentamos la otra vez que el musical en el juego en vez de meterlo como escenas te dicen uy mira se ha encontrado un pdf léetelo vale y tú te lo lees pues es que estas escenas ni siquiera están en el juego en forma de pdf por decirlo de alguna manera quiero decir y digo pdf porque no no soy capaz de comparar o equiparar las partes de visual novel como puede ser los recuerdos de popola y débola que creo que es la parte de automata o de las que más me gustaron y es una es una sound novel con un pdf de A2 donde en 6 líneas te cuentan a fulanita le pasa esto su vida tal luego hizo cual y aquí estamos jaja redacción en 33 palabras y ya está claro es que es un pdf realmente pero es que la comandante ni siquiera tiene un pdf nada o lo del comité de la humanidad que se ha visto aquí no hay ni un pdf y si hubiera un pdf en el juego agradecería aún así que el anime le haga una escena y no un pdf claro pero es que realmente tampoco lo hay o sea es una inserción del anime que es totalmente como decir cumple totalmente con el canon del juego pero añade suma o sea muy bien muy bien si es como a veces por eso por querer hacer giros inesperados de todo el rato hacer esto perdemos perdemos de vista la magia que es construir algo muy tocho de seguido quiero decir porque hay dos bueno no entiendo de narrativa no entiendo de nada y de hecho cuando tú me hablas de los pdf de automata yo me acuerdo de la que hay en el mundo bueno a ver me voy a me voy a comedir un poco de una cosa que me repatea un montón que son las descripciones de los objetos en los souls es como pues no me vale si me va a contar una historia no me vale una descripción de un objeto o sea y me parece igual que los pdf de automata y todo si quieres contar una historia hazte un aviso al novel tiene valor hazme un aviso al novel del precuelo del den ring pero si 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 ya en serio que estaba diciendo yo de narrativa de eso que en lugar de querer construir la tensión de igual que la mentalidad de 2B y 9S que en lugar de pegar un cambio de chip o un paso hacia una complejidad mayor de un final a otro de una ruta a otra aquí vemos como progresa pues ese mismo progreso para estos puntos tan aparentemente vitales ahora que vamos a verlo en la segunda parte mucho más desarrollado quizás pues es mucho más agradecido que de repente oh ha pasado esto por la puta cara ¿sabes por qué? porque es nivel ese secreto no puedes leerlo crack y ya está o por ejemplo la actitud de la comandante White que no se entiende ni prácticamente bueno no se entiende o parece un poco ilógica dentro del comienzo de la ruta C y D todas esas cosas las ha mejorado de hecho ya no sé qué pasará en la segunda parte de este anime pero ya las ha mejorado como mínimo respecto al videojuego y es muy fácil ya construir a partir de aquí sí 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 y claro y además a mí la verdad me sorprendería mucho pero mucho 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 que partiendo del material base que es que C y D de automata sin duda es la verdad de la chicha del juego y donde está toda la parte interesante sí me sorprendería mucho que la segunda mitad del anime fuera peor que la primera viendo el material base del que parte y cómo han adaptado la primera mitad o sea aunque sea igual de cutre solo con el material base todo lo que pasa el desarrollo de personajes que ya han ido poniendo y tal yo creo que va a ser mejor que la primera quiero creer vamos porque o sea y lo celebro y lo aplaudo ojalá sea así pero está muy bien o sea uno de los episodios que más me ha gustado ha sido el de Pascal mira que yo no soporto la villa de Pascal debo ser la única persona que le da igual pero en el anime me gustó mucho más ¿por qué? porque hay una tensión de puntos de vista es decir 2B dice mira yo voto a este partido político y Nainez dice uy pues tú eres tú eres muy guapa y te lo perdonó pero me parece que no deberías votar a ese partido y tu vi en plan pues sí y Nainez en plan pues no porque yo los veo un poco no sé no deberías votar a ese partido y bueno haz lo que quieras y yo respeto tu punto de vista pero tu opinión me parece una mierda eso es el episodio sí 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 total o sea el episodio es así es un contraste y muy bestia además en la filosofía de los dos y en cómo encaran las cosas y ves que Nainez tiene un acercamiento que pese a que a priori él parece como mucho más no sé sentimental que tu vi es mucho más frío que ella en realidad o sea ella es más del plan oye la gente está existiendo y ya está y a mí si no me molestan y Nainez en plan uy no 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 gente existiendo por favor por favor entonces creo que es muy interesante porque sienta mucho las bases de lo que es realmente este personaje en profundidad y se ha visto un poco también en estos últimos cuatro episodios o sea me ha gustado mucho me ha gustado mucho como lo llevan sí ha estado ha estado muy bien honestamente y uno de los personajes que no hemos vuelto a ver pero hemos visto una vez y que también tiene cambio es el el fucking Emil que ahora está en un árbol a ver cómo a ver qué hace bueno como tampoco como en el juego real era una carreta de tiendas no sé no sé ni cómo lo querrán implementar en esta segunda en esta segunda segunda parte del anime tienen el potencial de que ahora es un dios árbol y y puede hacer cosas puede estar interesante pero de momento simplemente esa buena introducción en esta primera parte y que y que le vaya muy bien sí 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 a mí a mí Emil en automata no me gusta en automata juego y en automata anime sentí que era un personaje mucho más respetuoso con el Emil de Nier Replicant o sea que estuve bastante contenta pues a ver ya estamos casi creo no sé prácticamente ¿no? sí porque hemos hemos hablado del epílogo este que hay después me encantó o sea no sé por qué estábamos tan es muy bueno quiero decir esto de los cuatro capítulos de una atacada también por ese último capítulo que pone los créditos a la mitad porque yo honestamente no tenía noción del tiempo no tenía ni puta idea estaba mirándolo y digo pues ya se ha acabado qué guay venga adaptó Flowers for the Machines me voy a acostar ya un rato y queda medio episodio todavía sí sí y de repente va nueve veces acostado y digo joder por favor que sea bueno y es muy buena esa parte como ya hemos dicho es muy buena y me ha sorprendido porque normalmente la jugada del post créditos lo haces cinco minutos antes de acabarse no no en medio el episodio lo cual también creo que está muy bien porque tal y como acaba en el momento acaba entre comillas en el momento que salen esos créditos de 15 personas por episodio sería el equivalente al final A pero claro todavía te queda el epílogo del final B digamos y que lo hayan metido ahí en plan esto se acaba pero si se hubiera acabado donde se acaba el final A yo creo que también habría mucha gente que ya diría bueno venga fin del juego ya está hay cosas que no se han explicado pero oye me lo he pasado bien y chimpún y en cambio no el anime realmente elige expandir esa parte y hacer el corte ahí con el material nuevo en plan vale si se ha acabado un arco pero esto no se ha terminado porque hay muchas cosas ahí que no habías visto pero que están y que las podrás ver en una segunda temporada o sea creo que lo meten la dosis justa para que no te quedes en plan cliffhanger no no te quedas en plan cliffhanger pero si te quedas en plan vale aquí hay más tela que cortar no es imaginamos posibles espectadores hipotéticos que no han jugado al juego que lo vean y digan vale esto sigue y tal o sea hay más cosas no es no es un producto que sacan en segunda temporada para ganar más dineros pero yo ya veía que estaba terminado no realmente esto es la mitad o sea muy bien si si hemos llegado perfectamente al ecuador y el cliffhanger podría haber sido mucho peor si hubiesen querido vender podría haber sido a típico poner me voy a censurar esto en el programa no lo van a escuchar los comienzos por ejemplo yo he pensado lo mismo si 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 yo he pensado lo mismo o sea cuando iba para el capítulo 9 o 10 yo he pensado que al ritmo al que iba iba a terminar ahí donde has dicho no no ha sido así pero está bien menos apresurado y más tiempo para desarrollarlo que creo que además es una de las mejores escenas del juego o sea que no a mí me van a tener que supervisar ese capítulo tengo que ver con personas al lado porque uof si hay una escena en la que se vaya a ir el presupuesto de la segunda temporada es o esa la adaptación de la visual novel de The Bola y Popola que tienen que adaptar no sé por qué dirección o tarán pero el presupuesto no existe son los padres ya no te preocupes el esfuerzo la salud mental Yoko Taro hostia que tengo 5 euros en este pantalón de locos espérate esas cosas creo que ahí se irán vamos sobre todo porque si hay un momento en el que vaya a ser tendencia será ahí porque mucha gente ya se ha olvidado de que eso bueno se ha olvidado del juego porque tiene 6 años y probablemente si alguien desea verlo adaptado otra vez y desea desgarrarse las entrañas con ese momento pues probablemente aunque no se hayan visto el anime aunque no estén al día la gente pondrá ese episodio si se sabe que es el de esa cosa sí va a ser interesante yo quería comentar una cosita más dale calla y ya no te lo alargo más pero me he quedado con una curiosidad no sé si te has fijado en los lo típico que tú dices ¿no? a mitad de episodio se corta la escena sale el nombre de la serie pues el logo de Niel Automata y se corta ahí porque es donde irían los anuncios y vuelve a salir el logo y vuelve a salir la serie esto de la imagen con estática de tele de tubo y los códigos de números esto no salía en los otros episodios ¿verdad? creo que no los números rápidos ni de coña porque había ya al principio si no es en el segundo o en el primer capítulo dije ¡buah! que transición más limpia comparado con la mugre que estoy viendo normalmente entonces sí fue es muy destacable es muy destacable sí me ha recordado un poquito a las pantallas de carga de Nier Replicant que tú estás ahí feliz en plan mira las cartas de mi hermana de mi hija y de repente en vez de ser negro sobre blanco pasa a ser blanco sobre negro y empieza a ser en plan soy un científico y estoy aquí viviendo mi vida y fisión nuclear y tú dices ¿qué es esto? pero dice el juego uy no espera ya he cargado me voy y tú te quedas en plan ¿qué acaba de pasar? que ni lo lees que ni lo lees claro exacto no te da tiempo a leerlo pues en el anime me he quedado un poco así o sea me encantaría saber si hay alguna persona súper inteligente de internet de estas que descifran códigos del Nier que al final sí acaban teniendo un sentido y le da un sentido a estos numeritos porque me gustaría saber qué es si es algo sí puede ser perfectamente aquí a lo mejor filtran la ventana de lanzamiento de la segunda parte aunque luego se vaya a suspender tres veces exacto y tal pero bueno eso es parte de la aventura yo no no voy a decir esto es una tontería que voy a decir pero a lo mejor no habréis disfrutado tanto estos cuatro capítulos si yo no lo hubiese visto de una y tras este descanso de orfandad absoluta desde el 26 de marzo que en verdad es un poco antes porque el capítulo 8 estoy contando la semana en la que debería haberse emitido y no se emitió claro entonces wow aún así o sea entiendo que habrá sido por realmente habrá sido por motivos externos y no porque no lo hayan querido emitir pero me parece una cagada porque ya lo seguía poca gente o al menos esa es la imagen que yo he tenido en mi entorno de toda la gente que conozco fan de Nier solo tú y una amiga lo estabais siguiendo y conozco a mucha gente fan de Nier y a mucha gente también que empezó a ver el capítulo 1 lo vio y dijo y no la siguió y es como ostras de toda la gente que la seguía que ya era poca ¿cuánta no se habrá descolgado aquí? porque yo por ejemplo la seguía estaba interesada y hasta que tú no me avisaste hey sale tal día yo tampoco me enteré por ejemplo entonces es como ostras habrá mucha gente que realmente igual oyentes del mesón se enteran de que el anime de Nier Automata ha terminado porque tú subes un podcast diciendo que se ha terminado y las opiniones es que es muy fuerte sí sí el fuera de carta nos salvó a todas las personas primero la sorpresa de mucha gente ahora de que Platinum no ha sacado un juego a 10 pavos esto es lo que pasa cuando no escucháis las noticias pero hay tanta gente en internet diciendo wow ¿un juego de Platinum? ¿cuándo ha salido? es como señores por favor admito que yo me acabo de llevar la sorpresa no tengo ni idea a qué juego te refieres ¿tampoco? vale no un DLC del Wonderful 101 ah vale sí 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 pues lo han sacado como juego suelto ah vale no ese lo hablamos y si recuerdo que te lo dije en plan no lo he visto en ninguna página de noticias he visto un tweet y tu comentario en el mesón y nada más la resistance sí 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 vaya el juego tampoco quiero decir no es hoy el día que lo voy a reseñar pero en fin otro día hablamos de eso qué buen anime Niedotomatonu.a para 1.1a para lo que podría haber sido esa es la sensación general y sobre todo calorcito en el pecho por cómo nos han puesto para esta segunda parte que perfectamente podría haber sido cancelada tirada a la basura y que todavía puede serlo yo no quiero decir que esto esté hecho porque es juez pero ojalá mantengan el ritmo y que la gente que no esté al tanto de cómo está el estado de la nación del anime ponete una chance porque al final son 12 capítulos tampoco es terrible y el ending es muy bonito y muy bueno por ejemplo por poner otro motivo además lo tenemos en Crunchyroll y no lo digo en plan hacer de publicidad a Crunchyroll pero es un poco como que esté en Netflix es decir para mucha gente verlo no es lo mismo de vale ya está en un servicio que pago que no tener que bajárselo entonces tener que bajárselo aparte no tienes la costumbre de ver anime o tal no sabes dónde verlo o sea en ese sentido sí que tienes facilidades para verlo porque está en servicios de streaming que han llegado oficialmente a muchos países ahí está lo han manejado bien o sea a nivel de exposición excepto porque el primer capítulo es un desastre a nivel de exposición yo vi a mucha gente que estaba emitiéndose a la vez Vinland Saga parte 2 que es como la gente está ronía aquí pues vi a mucha gente que a la vez estaba diciendo no yo me voy a ver esta temporada tampoco sé mucho del mundo anime y de cómo está la comunidad pegada a las cosas pero me voy a ver esta temporada a Vinland Saga aparte de todo y Nier Automata voy a darle una chance luego ya la chance se evaporó en ese capítulo exacto es que es eso la chance se evaporó en ese capítulo yo sí que vi a mucha gente efectivamente que dijo bueno la gente habla mucho del Nier voy a empezar a vermelo como está pasando ahora con el anime de Atelier Raiza por ejemplo me imagino que habrá gente que lo empieza a ver en plan ah pues si me mola ya me comprar el juego o lo que sea pero si das la oportunidad o sea que está guay sí ha tenido un buen escaparate lo hayas aprovechado mejor o peor así que ojalá la segunda temporada tenga menos baches los va a tener va a tener el doble o algo así con la yo me acuerdo de la segunda de las dos rutas de la C y la D bueno y del final y es como va a ser duro adaptar esto sí o sea el nivel de enemigos sacados del blender directamente del disco duro de Takahisa Tauri va a ser brutal y como bueno a dos mola un huevo pero o no pero depende pero a dos si se mueve es palazo no sé qué tal pero esto es insalvable no sé cómo lo van a defender porque hay cada combate hay cada combate tocho que probablemente veamos dos planos un corte y explosión de máquinas que está bien que está bien porque al final a ver si se han de ver como el mecha cutre casi que mejor que veamos dos planos una explosión de máquinas y ya está efectivamente a dos Godran ningún jefe más de más de 10 segundos algo más por saco algo algo así para favorecer para favorecer el estilo del anime y ojalá vuelva Adán no solo en el momento en el que vuelve en el videojuego por lo bien que lo han ilustrado en esta primera parte total así que ahora sí que sí creo bueno cualquier cosa que quieras hablar más Victoria es tu momento muchísimas gracias por venir a este programa y yo creo que ya estoy vacío nada nada no a ti por invitarme yo ya te digo las cosas que tenía dudas son las que te he planteado sobre todo lo de las niñas eso me ha perturbado mogollón ah y he de decir ya que estamos venga antes de irnos me lo paso muy bien con el teatro de marionetas que adapta a los otros finales o sea es como un shitposting muy elaborado autoconsciente de sus propias tonterías es maravilloso y con el de Popola emborrachándose como en Nier Replicant maravilloso o sea espero que en la segunda temporada lo sigan poniendo sí han estado muy bien y de hecho joder creo que no lo hemos hablado esto ni en el anterior programa ni en el primero correcto sobre 1.1a así que eso es otro aliciente después de ese ending tan guay que te lo vas a escuchar pues viene el espectáculo de marionetas de quien sea bueno con los actores de doblaje y todo está muy guay sí está divertido siempre sí tú ves en el anime como despedazan a una persona explotan 60.000 máquinas y de repente oye el espectáculo que 2D va a pescar gracias me hacía falta he visto un Godzilla voy a dibujarlo en una pizarra y ser una persona real dibujando en una pizarra o sea está muy bien está muy bien o el el de las marionetas de las camisetas que no tiene ningún sentido es por la cara pues sí totalmente porque al principio eran como adaptaciones de los otros finales de Nier Automata en plan a 2B se le ocurre desinstalarse el chip del sistema operativo de androides adivina lo que pasó después que esto también lo puedes hacer en el juego o sea tienes finales así tontos de pues te comes un pescado y los androides no pueden comer y cosas así pero no luego llega un punto donde ya no son solo los finales del juego que mira que tienen para rellenar todos los del anime porque creo que tiene como 20 finales de estos tontos pero no simplemente han decidido optar por la ruta de oye mira si podemos hacer shitposting ¿por qué no hacerlo? y han dicho pues sí están en el estudio los tres pobrecitos y así hasta los huevos ¿qué podemos hacer? coge coge las marionetas vamos vamos a echar un rato sí 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 totalmente totalmente está fenomenal pues nada ¿qué nos tendrá reservado el consejo de la humanidad? que es que me parece también un personaje que ha ganado muchísimo con este anime por cómo es toca huevos tiene voz no es solo un pdf y oh estos contenedores vacíos ¿a dónde irán? y también nos dicen más claramente que hay androides en la luna que son conscientes del proyecto yorja y eso me interesa muchísimo o sea querría 60.000 informaciones sobre qué narices piensan esos androides que están ahí bueno eternamente y con lo que se dice que son joder esto ya bueno no dijimos que había spoilers no venga pero eso sale en el anime quiero decir entiendo que aquí no hacemos spoilers del juego posteriores al anime pero los del anime se permiten eso es pues entre los documentos que como tú bien has dicho al principio se para el vídeo se leen porque es lo que hay que hacer para estar con la información al tanto también dicen que a la luna se van como los restos de los gestals y de los replicants que se habían quedado hechos con un caldo de cultivo asqueroso entonces como dame más quiero saber porque dentro de que ya la humanidad no existe estamos is dead hasta aquí sí que a mí no me había quedado claro en automata si también habían desaparecido todos los replicants y los gestals que como lo habían liado y aquí ya te dejo hablar a ti Victoria porque no tengo tampoco lo tengo muy claro pero como lo ilustras en el anime es más o menos así ¿no? en verdad quedan como unos restos raros ¿o cómo es? a ver la cosa es sé que hay unos libros del nivel automata pero como a mí no me gusta el nivel automata los he comprado todos con la esperanza de que lleguen los del replicant pero no no me los he leído todos ¿vale? entonces lo que sí es relevante es que esto que dices ya se sabe la respuesta desde antes de que saliera el nivel automata incluso pero salen en el Grimoanier entonces si quieres te lo digo fuera de micros pero para todas esas personas que se van a comprar el Grimoanier cuando salga en Europa ¿a qué sí? podéis leerlo allí pues el mejor el mejor teaser posible al final ya no podéis estar más convencido y convencido hay un drama CD también que se puede escuchar y tal y Emil es el protagonista y ahí se explica pues no hay más preguntas señoría hasta aquí el programa de esta semana muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo muchísimas gracias Victoria de nuevo por acudir y nada nos podéis ver en Youtube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia cualquier comentario acerca de lo que os parece el anime de Nier Automata lo habéis visto pues poned vuestra opinión en los comentarios no lo habéis visto y lo acabáis de spoilear entero bien ok ya podéis ver la segunda parte qué os parece lo que hemos tratado hasta el momento habéis jugado al juego os ha apetecido jugar a Automata a Replicant e incluso a Drackengard por lo que hemos visto os ha interesado el mundo por la carta de presentación con peores modelos 3D de la historia cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las videos oficiales ya sabéis que estamos en TikTok Twitter, Instagram los comentarios de Spotify los comentarios de Youtube en todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga sugerencia o comentario en general y si los queréis acompañar de un poco de Bilmetal os recordamos que tenemos un cofe abierto cofi.com agradecer la victoria su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todos ustedes vuestro apoyo y por escucharnos esta semana calurosa de verano muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!